Hola, soy Dalí. Llevo tres años con este emprendimiento hermoso que son turbantes africanos. El trabajo ya lo realizo yo de diseño poniéndoles unos alambres para que más sencilla la dinámica de elaboración del turbante. No son turbantes hechos definitivamente porque la idea es que te hagas el turbante todos los días. Siempre es una experiencia distinta entre la mujer y la tela, queriendo invitar a todas las mujeres del mundo porque todas las mujeres hacemos parte de esa belleza africana. Llevo mucho tiempo acá, pero llevo al Valle Invencible en mi corazón.